Sí, te cuento, en esta semana empezamos la vianda, pero nosotros paramos el 23 de marzo, pero seguimos trabajando, repartiendo cosas, pan, todas esas cosas. El comedor siempre estuvo abierto, nomás que no hacíamos comida porque... por hacer la cuarentena bien, bueno, hice bien la cuarentena un mes más o menos, y bueno, empecé la vianda ahora, y sí, yo veo que hay muchas necesidades, que mucha gente se ha acercado a llevar la vianda para poder tener un poquito de comida, aunque sí, al mediodía, porque a la noche no sé por qué no hago cena, yo hago vianda nomás, porque no da para hacer dos veces comida al día, ¿no? Porque muy pocas las cosas que hay, y aparte, sí, la gente colaboró en esta semana que pasó, colaboró un montón, los concejales colaboraron, como te dije en la otra nota, hasta ayer vino una concejales y colaboró también con la gente, le entregó algunas bolsitas de mercadería, y hoy quedó traer un poco más, porque faltan algunas personas que nos la entregamos ayer, bueno, hoy vamos a entregar algunas bolsitas, porque no, todos lo damos, porque todo, no se puede, Carlitos, es mucha necesidad, y aparte, bueno, acá vienen porque hay comida, hay un pedazo de pan, o hay harina para llevar, que vienen para buscar harina para hacer el pan, y estamos aquí trabajando, el comedor y merendero Progreso trabajó todo el año entero, verano, y ahora estamos empezando el invierno también trabajando, y vamos a seguir trabajando, con más anhelo, porque hay más necesidades, más vamos a trabajar, porque, bueno, hace, va a ser siete años que estamos acá, y la gente de San Antonio, todo, lo ayuda un poquito, de cada cual lo ayuda. Marta, cuando decís la vianda, esta vianda, ¿en qué consiste la vianda? No sé, un ejemplo para la jornada de hoy, viernes, la persona viene con un táper, o se le prepara a través de una fuente para que la lleve a la casa, ¿y en qué consiste esa vianda? La vianda viene con un táper, hoy con Frenpo tenemos puchero, puchero con papa, un poquito de zapallo, verdura, sí, esencial la verdura, y bueno, y tenemos compresita chiquita, pero tenemos carne. Sí, la gente viene, la acompañamos con sopa, porque hoy está el día así, yo iba a hacer polenta hoy, pero hice sopa porque es darle un poco de papa a los chicos para que coman, se hagan un puré, y coman un pedacito de carne, ¿no? Y bueno, una buena sopa con bastante verdura, la hace muy bien a los chicos, y a los grandes también, porque yo me imagino con la vianda que llegan a comer a los papás también, y bueno, si no alcanzan a comer a los papás, pero comen a los chicos todos los días. Marta, ¿no has tenido contacto con nutricionistas de salud pública, por ahí para más o menos buscar una dieta equilibrada, o asesorarte un poco más también vos, a la gente tuya, para qué se puede cocinar en esta época, ya que empieza el frío, o simplemente ya más o menos tenés un panorama en cuanto a lo que vas a cocinar, porque yo cuando digo nutricionista, para reforzar esos alimentos que hoy se están necesitando. No, porque el año pasado quedó venir una doctora y no vino nunca, entonces yo me dirijo por los libros que tengo, tengo un libro para hacer la comida para nutricionistas, como decís vos, y ahí saco plato, y ahí salen los platos, parece que me salen más rendidor que toda la otra comida, porque si vamos a un nutricionista vamos a tener que hacer mucha dieta, y bueno, los chiquitos no pueden hacer dieta, yo les doy lo que es verdura, lo que es pescado, por ahí les doy cosas embutidas, por ahí hay una salchicha, cuando hay salchicha con puré, cuando venían a comer, les daba un plato de sopa con bastante verdura, o un puré de papa con bastante leche, y entonces eso comían los chiquitos. Claro, le refuerza el hueso y aparte la fruta, bueno, fruta ahora no tengo porque no han donado nada, estaba esperando una chica que me dijo que me iba a conseguir, bueno, estoy esperando. Postre nunca hay porque no hay donaciones, hay muy poquito y son muchos y no alcanzan. Esto de las donaciones, ahora en este tiempo se nota que ha decaído, porque sabían que tiempo atrás había gente que donaba inclusive el postre, la fruta, como está diciendo, se nota que ha bajado también la gente. Tenés tu gente que te ayuda, que viene al merendero, pero es que se nota también ya hasta esa mano que suele tenderse. Sí, se nota un poco, sí, porque empezamos por la leche, como vos decís que leche ya no había, desde el año pasado ya a la mitad de septiembre ya no había leche suficiente como hubo anteriores años, porque fue subiendo mucho y no daba para tanto, y sí, han bajado mucho porque hay mucha gente que ahora son solidarios y piden mucha colaboración la gente, también los calzados, la ropa, todo eso ha mermado, no hay calzado para este invierno, no hay ropa, porque todos son solidarios, ojalá que ese corazón que tengan ahora en estas necesidades siempre sigan haciendo a la gente que se sienten solidarios, porque solidario tiene muchas palabras, tiene siete significados ser solidario, porque solidario está en todo el tiempo, está en las enfermedades, en la escasez, cuando hay lluvia, cuando hay frío, y bueno, eso es ser solidario todo, porque uno para ser solidario tiene que llevarlo muy dentro del corazón de uno, para sentir la necesidad de otra persona, no ser solidario solamente para poder sacar cosas y quedarse, ¿no es cierto?, con esto no quiero ofender a nadie, pero yo estoy viendo que en todos lados están siendo recoletas y acá en el comedor llega solamente lo que traen los concejales, y la gente que viene de su propio esfuerzo, que viene por dentro de su bolsillo, sí, yo tengo gente que han colaborado, están siete años que están colaborando en el comedor, y a esa gente yo la agradezco porque eso tiene un corazón solidario, porque siempre se acuerdan del comedor, quizá por ahí aparecen con un poco de aceite, fideos, o puré, o un poco de carne, hay un abuelo que me trae siempre los pollitos de soquero y hervia de carcasa, y eso me sirve para hacer tarta, para hacer empanadita, para hacer cosas con el pollo picado que él me trae cocido, yo hago de todo con ese pollo. Marta, así que por lo pronto, ¿qué estaría faltando por ahí, para que alguno que pueda tener esa mano solidaria en estos días, ¿qué le falta al merendero o al comedor? Al comedor le faltan los alimentos no procederos, que hay poco, que hay para abatecer en la semana, hay para el comedor, pero viste que eso se va degastando, estamos cocinando nueve kilos de fideos, cinco kilos de arroz, ayer cocinamos cuatro kilos de arroz, y eso se va a carrito, y eso está faltando todos los días en el comedor, aceite, por ahí, bueno, lo que más necesitamos es papa, ya hoy ya pelamos casi una bolsa de papa, y bueno, sí, eso sí necesito, el comedor necesita todos los días cosas, los alimentos no procederos, verduras, por ahí, bueno, hay un concejal que me ha dicho que me va a traer carne todos los meses, pero carne picada, por ahí nosotros necesitamos carne trozo para poder hacer alguna milanesa, o estofadita, o guiso, o también necesitamos pollo, no importa la caretija que sea el pollo, sea elita, sea lo que sea, nosotros hacemos igual acá, y bueno, qué más te puedo decir, bueno, necesitamos calzado, ropa, de abrigo, porque viene ropa de cama, porque no hay, hay gente que no tiene, y yo voy a ver si es cierto lo que me dicen la gente, voy a ver si necesitan realmente, porque hay que ver, y bueno, todas esas cosas me han venido a pedir, anoche salí un ratito a repartir unas bananas que me trajo uno del mercado acá, y me atacaron en el barrio, y me dijeron que necesitaban tantas cosas, que esto y esto, bueno, yo no puedo juzgar a nadie, pero sabe Dios a dónde guardan las cosas. Por lo pronto entonces se están entregando las viandas, ¿a partir de qué hora es la entrega de viandas? Le había puesto a las doce, pero dos y media vienen, porque no quiero que me semea montones afuera, porque por ahí no quiero que haiga confusiones, tanta gente, entonces les dije a los chicos, a la mamá que viene a los calabiandas, que vengan dos y medio calabiandas. Marta, como siempre te agradezco, y bueno, estamos en contacto, así que aquellos que quieran tener una mano, que se acercan aquí a calle Lacera, ¿cuánto? 8.45. ¿Celular o si no? Sí, celular 0.920-65-29-18. Bien. Bien.